Mire, este es un crimen. Fíjese cómo, primero, están robándole a los trabajadores. Luego amenaza a López cuando un periódico como el Universal publica esta información. Amenaza a López, al director. Y luego, está amenazando ahora las líneas aéreas, literalmente de cancelarles los permisos y demás, si no acuden a Santa Lucía, a pesar del gravísimo riesgo. Ya las empresas de aviación han dicho que no van a volar a Santa Lucía porque es muy peligroso. Pero además, usted imagínese, usted va a llegar a Santa Lucía y de Santa Lucía va a tener que...